Otra vez lo mismo ¿Qué fue? ¿Kanó? Y lo peor, cree que no nos damos cuenta Toma, la mayoría pensamos esto Señora, cada de las cuatro décadas Me cansé de verla postular Su figura y mano dura nos mienten Pasa el tiempo, usted ni cuenta se da Nos fregó una vez más Deje ya de jodernos, póngase a chambear Señora, cada de las cuatro décadas Permítame descubrir Cómo sin trabajar tiene plata Y esa fuerza popular Con congresistas que saben blindar Señora, ya no postule, ya no insista Ponga un chifa en mi esquina Es mejor Señora, ya no postule, ya no insista Ponga chifa y pollería No son mejor ¿Por qué no ten usted en cada elección? Diciendo mil tonterías Y el momento de que se reinvente Nunca juegas limpiamente Aprende que en Giyacham vea fuerte Ni tu marido menos tú Señora, cada de las cuatro décadas Tu escuelita nos tiene que enseñar A escaparnos de juicios y fiscales Tu talento está en manejar Todo el congreso y no dejarte ampallar Vete a la mierda y no me jodas Señora, cada de las cuatro décadas No insiste en regresar a los noventa Con sus gladi-videos en cinta Dejaron huellas en esa salita Así lo niegues, preso está tu papá ¡Una tiene derecho a mentir! ¡Soy la ofensa! Señora, ya no postule, ya no insista Ponga un chifa en mi esquina Es mejor Señora, ya no postule, ya no insista Ponga un chifa y pollería No son mejor Porque no te luce en cada elección Haciendo mil tonterías Y es momento de que se reinvente Nunca juegas limpiamente Aprende que en Giyacham vea fuerte Ni tu marido menos tú Como sueño con usted, señora Imagínese Me despierto, voy al baño Y cuando acabo, ahí está usted Es lo que tengo que hacer, señora Para ver si abandona El Perú, China o Japón Señora, ya no postule, ya no insista Ponga un chifa y pollería Pedimos dos Señora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!